¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 This is the second wave from clear one. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a sacar la pelea entre Rock Lee y Black Buda. Enviación de Trigger. Enviación de Rock Lee. De inmediato crítica a LART. De inmediato crítica a LART. Esta rivalidad se vive. Esta rivalidad entre Rock Lee y Black Buda está más viva que nunca. Se lo deja bien. Claro. Rock Lee manda un drag en el sacito. Rápido. 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 Terremoto salta. Y ahí está el sueste en el aire. Se conecta la taxi fuerte y Black Buda. Vamos a ver si él la combina con la taxi media. ¡Wow! Ese daño muy al borde de él. Están Rock Lee está enojadísimo. Si me agarre. Y Black Buda al parecer está a gastar toda la peñita del banco. No, no, no. Un poco más. Entra desde arriba. Y con un perfecto señores y señalitas Black Buda. No. No, no. No, no... No. No, no. No, no. There is no ganas con laенно. No. No. No, no, no. No ganas con la tremenda. Tomas con la tremenda. Yeah, we got it. Yeah. Oh, no. ¿A quién están ahora, Rock Lee? Sorry por el lack of comments, pero... Wow, Rock Lee se lleva al primer combate acá. Y tenemos esto 1-0 a favor del capitán, o sea, del jefe del Team DM. Ahí están los chicos. Pero si no me agarre por falta de Rock Lee. Este tipo no para. Rock Lee haciendo daño en vez de ser remoto. Sale de la esquina incluso. Está en la acuda ahora. Ahí viene el trigger, consigue el agarre. Bueno, como a las cosas se come el Hadouken. Agarre y ahí está. Black Buda, sea propia al round número 1 de esta pelea. Entra muy bien ahí. Muy buen TP por parte de Rock Lee. Está con la Katsu. Entonces el terremoto muy bien. Antiaéreo por ferrer a Black Buda. Agarre y deja Rock Lee nuevamente contra las puertas. Sigue entrando por abajo. Hace lo suyo, Rock Lee. Terremoto. Uy, DPX. Estaba leído eso. Entra muy bien con Overhead. Esta vez Rock Lee vuelve a dejar la pelea en terrenos medios. Otro terremoto más que vuelve a bloquear Black Buda con una estrategia defensiva bastante sólida. Ahora entra de trabajo Rock Lee nuevamente. Y el trabajo también es el suyo, Black Buda. Activación de triples. Estaba ahí en bloque. Pero consigo. La conversión correcta. Critical Art. Veamos si esto es suficiente para meter Pipo. Uy, pixel mágico. Rock Lee on the verge. ¿Cuál es el ajuste? Y ahora se nos viene. Black Buda. Empatando el combate. Dejando esto uno a uno. Pueden ganar. Round 1. Llega. Agarra ahí por parte de la cuba. Mantén la rodilla bien cortito en la esquina. Ahora tenemos que ver la contrafección defensiva de Rock Lee. Está el kicker. Que usa D2X. Está ahí por parte de Black Buda. Y haciendo más daño. Entra él de arriba. Esta vez termina ahí con el Chorriken X. Y está con el Chorriken X. Y ya no tiene que ver que este daño. Black Buda. Ya actualmente en match point. En contra él es Rock Lee. Gana por arriba con la D2X. Está por abajo Rock Lee brevemente. Por abajo vuelve a entrar. ¡Uy! Crash counter. Harto daño. Agarra con DP. ¡Uy! Agarre después de eso. Surte de Red. Baja la barra de Sandor Rock Lee. Tenta atacar con trozo. Bloquea muy bien Black Buda. Le contesta con DP. La presión de este tipo. Vuelve a entrar y critica. LARP se gasta toda la pesita del banco Rock Lee. Porque hay que hacer daño. Ahí está. Buena porción. Buena cajada. Terremoto. Estaba muy lejos. La presión. El Block. Y ahí está. DM Rock Lee. Cierre esa pelea Black Buda. Con un contundente 2 a 1. Sigue avanzando por el lado de Winner. Tenta atacar con Est&D. Parased. Tenta atacar. No hay una caja en un cierto meta. Si no hay una caja en este lado. Vanase al lleva de la mitad y el objetivo de putting a muayetravie de Roland. ¿S Laboro? bueno chicos vamos a ver cuál es el siguiente pelea o si ya estamos en el top 8 concreto porque ya tenemos una sorpresa chicos el top 8 de este torneo va a aumentar nada más ni nada menos que el señor james chen james james ahí en twitter para muchos el mejor caster de street fighter y de juegos de pelea en general actualmente wow wow what the fuck is that Ahí está, ahí está. Entonces ahí voy a recibir instrucciones para ver si cortamos el stream momentáneamente. Con todos los chicos acá, recuerden compartir el link del streaming para más tarde, www.twitch.tv slash dm-channel-1, tenemos a Reaper ahí atrás, está Rorobi, está Moise, está Kairi también por ahí, está Rattaban, está Shinra lo que vemos en pantalla, pasa Dinamo por ahí. Vamos a ver si tiramos una pelea más, ya, esta pelea por Losers y nos vamos. Ya, tenemos ventajas. Ya, si alguien ahí me voy a venir a hacer un pequeño reemplazo estaría eternamente agradecido. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aqu頻道! ¡Suscríbete! ¡Ups! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo tengo acá, amigos Bueno, chicos, vamos a ver cuál es el siguiente combate Ahora, o si efectivamente Vamos con el corte de transmisión para poder Después dar el paso a la transmisión de Yen Shen Solo para random que está En el stream Y estamos aún tratando de ver por qué Ojo que va a entrar a Rock Lee, Dinamo Que son los que están a cargo del stream Están en este instante ahí jugando Están jugándola bien, una mochita Así que vamos a ver cuál es la siguiente pelea Con toda la gente aquí ¿Qué pasó? ¿Quién? Pero yo no estoy tirando las peleas, amigo No lo tengo Es que acá no estamos viendo brackets, amiguitos ¿Cómo que ocupan? Eso lo ve el Rock Lee con el Dinamo ¿Qué parte? ¿Qué parte de...? ¿Qué parte de...? Yo no veo el bracket, no entienden, man Vamos ahora al siguiente combate Entre Chip Más conocido como XIP por Rock Lee ¿Por qué razones? ¿En contra de Infraibus, Felipe? ¿Verdad? Vamos por losers ahora Tengo puntajes Y ahí están Felipe en contra de Chip Ahí está la configuración de botones Y pronto nos vamos a ir Al siguiente combate Al siguiente combate Akuma, el dominatriz del torneo Ahora me están en contra de la pelea Uy, le corta muy de helada Es que hay Chip con el DP Jugando muy defensivo de Chip Hay Trade, favorable Chip nuevamente Entra con empujado a Felipe Y de arriba se nos viene la presión Uy, de nuevo le corta ahí la extensión de bola Pero el centenario combinar muy bien Y un poquito más de barra Ah, y ahí está Activación de Trigger Mucho daño Intenta agarrar un poco más de posición Agarrele Funciona Conecta muy bien En el basado Nos ponen la angustia ahora de Felipe Muy triste y eso Alcanza a cachacar brevemente En el castigo completo por parte de Felipe Uy, uy, ahí está Te gasta absolutamente todo Y este es Oh, a favor de Felipe Quien está propio del país número uno Conecta con el DP Hay cambio ahí La seco joven Vuelve a castigar a copiadamente Chip Harto daño Pechea bien Felipe Ninguno ha podido abricionar todavía Sigue entrando con daño Chip Intenta con el extra de castigo Propeado por parte de Felipe Que termina la eliminación Con el centro muy fuerte Tenta presión en esquina Conecta muy bien el cojado La presión para el Fireball Harto alcance de este especial Ojo, iba a trigger Felipe Otro, estaba atento ahí Felipe Se nos viene castigo Otra, tuvo un extra de castigo Harto, harto daño Tiene un flip Lo consigue Uy, uy, uy Llega mucha parte de daño Pero, chip Logra salirse ese aprieto Se lleva a este round Que eso queda empatado Final round No, no, no FIGHT ¿Está empatado? Dice que viene este daño Chip ajustando como loco Nuevamente en sección Chip muy muy ofensivo Ahora Felipe Tiene que Replegar Va a salir a hacer la barra de stun Lo cambia de lado Chip termina con tanto fuerte Tiene tiempo con el Fireball Consigue muy bien el agarre Felipe vuelve a el Fireball Está gastando absolutamente toda la barra Se logra consumir No, no, no Oooo Y ahora se nos viene un castigo Contra el counter Incluso Ahí está Chip Abre el marcador Deja la pelea 1 a 0 Sin favor Zeku Win Esa pelea va a ser el Ft3 Ya, perfecto 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 La pelea va a ser el Ft3 Con cierto daño Con cierto daño Ft3 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 Esta es muy fuerte agachada Pero lo consigue Entra desde abajo brevemente Chip Trae la transformación del Ft3 Sale el Ft3 Ft3 Algo de que el Ft3 Entra el Fireball Cambio de lado Por parte de Chip Nada es poloas Tiene el Ft3 Para terminar la combinación Por parte de Ft3 Tiene una pequeña Bastante ventajosa Castiga un Ft3 Incluso Pone el ajuste de Ft3 Tiene el agarre Tiene el agarre Bola Ex por el aire Pajaritos Termina Ft3 Fireball Termina con DP fuerte Va poniendo de abajo Con el formale Uy Pone el ajuste de Ft3 Tiene el Ft3 Tiene el Ft3 Tiene un baño gris Entra por abajo Chip muy arriesgado Desde ahí logra mirar Wow Que combat Chip La propia de este round Ronda 2 ¡Fight! ¡Fight! Unan Unan Tiene el Ft3 Me recuerden Que estamos en el top 8 Empecemos En el top 8 Lo tenemos en el top 3 poner 3 Tuve ganando los menos Va aquí haciendo mucho daño Chip con estas conversiones Ahí, con esas punizantes que están servidas, están dando daño en la esquina y nada más, 2 a 0 a favor de Chips. 2 a 0 a favor de Chips. Vamos a empezar a la pelea. Adelante como fuerte. Uy, daño por parte de Felipe. Haciendo las patadas medias, castigo al chat. Felipe agarra fuerte con palma de un... Llevándole a la esquina de inmediato, vuelvo a confirmar ahí esa bota como medio. Presión, consigue stun después de esa parte de suerte. No, 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 no. Venga, ahí. Mucho daño por parte de Felipe. Y el fire, con el jugo de un jugo de un jugo. Gana por abajo con la patada medias. ¡Sea propia de este round! Ronda 2. FIGHT. Uy, pero está el jugo de un fuerte agachado. Termina con el timo con palma. Un buen DP. Atenta delante a ella. Agarra por parte de Chips. Lo deja en la esquina. Intenta ver presión. Lo consigue. Está muy bien ahí, Felipe. Está de lado. Termina con el jugo fuerte. Nuevamente como sube esa barra de gana. ¡Oh, vuelve a confirmar! Decidiendo irse por el stun. ¡La presión! ¡Felipe! ¡Activa Trigger Chips! Uy, lo consigue de todos modos. Está fuerte y ahí está. 2 a 1. Aún a favor de Chips. Sintenio Felipe. Abre su propio marcador. Se anota con la pelea. Y este set continúa. Esta es la primera vez de Chips. Ronda 1. FIGHT. Vamos bien nuevamente. Tiene ahí Chips. Mucha, mucha presión y mucho daño. Intento de cruzar. Se aleja un poco de Chips. Sintenio un daño bastante breve. Logra estar esta vez. Tiene hacia del lado. Termina los Tatsus. Con el Fireball. Agarre. ¡Oh! Consigue estar nuevamente. ¡Felipe! Mucho daño. Se sigue. Está muy bien Chips. Le queda un daño. Entra desde ahí. Equipara las cosas. ¡Agarre! Y es Chips que queda Match Point ahora. Ronda 2. ¡Felipe! 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 Está jugando. ¡Felipe! 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 Harto daño le queda para hacer más Pero no hay ahí lamentablemente Más castigo, adelante, combo fuerte Daño por parte de él Y falta poco para que saca el trigger Para el ajuste de Raging Demon Señores y señoritas Lazándose ese pixel de trigger ahí Y queda pixel mágico para chip No fue suficiente, Raging Demon activa Trigger, no estamos aquí ¡Dónde sale! Y le llega el tacto de todos modos Y pegó Felipe, carepalo Esta pelea sigue match point para chip aún ¡Wow! ¡Qué emocionante! Uy, entra con el X por abajo Harto daño por parte de chip Estaba esperando el testoneo Y sigue confirmando Más daño cerca del Stony Ahí lo consigue chip No le gustó el trigger que hicimos Más daño, ahí es Lo levanta con hombro Se nos viene el baile, se nos viene la cumbia Se nos viene el mango Chip arrinconando a Felipe Felipe intenta ver de arriba Jagla ahí por parte de chip ¡Ay, ay, ay! Con cross-up, muy, muy tricky Y 3 a 1, termina la pelea ¡Wow! Chip 3 Raigo Felipe, 1 ¡Wow! ¡Qué buena pelea! ¡Qué buen combate! ¡Ay, qué점ña! ¡Qué pasa! ¡Un poco! ¡Un poco! Bueno chicos, se nos viene la siguiente Siguiente pelea por el lado de Losers esta vez Ay, permiso, tío Roglicito Ahí está Siguiente pelea es entre DM Roglic Por el top 8 de Losers esta vez En contra de PHD Roro D Vamos a ver que esta pelea es PHD3 también Vamos a subir a los botones ahí Roglicito Hasta la segunda fase Continuar miel No se recuerden compartir el interés de miss w Porquela elка del nivel de Chinese Te dijo que unásele traigo el삭ismo Este personaje, si no me equivoco, sería Nekali en contra de Mika Pero no hay Mika porque viene de Major Viene el alcalde de Metro City En manos de Rorodí Y con ropita linda, man Estío de Gala Ay, apretón de manos Y es Nekali manejado por Rorodí Cody manejado por Rorodí Top 8 por Loser, chicos y chicas En este Run to Final Challenge 2019 De Street Fighter V Arqué, he dicho, en este primero de noviembre Día feriado Pero día con Street Fighter todavía Las mochas no se acaban Rodeando de Rorodí Anda por el aire Luego de Rorodí Consigue la gana normal después Hay terremotos Así que está muy bien Vamos a entrar Vamos a hacer troneo Desde abajo entra brevemente Rorodí Troneo es Bloquea bien Rorodí Otro terremoto más que se puede llegar Toma si es muy, muy corto con el espacio Y hay activación de Trigger Cuando viene la tubería Que drita Senta por abajo Entra con Street Rorodí Light kick La figa nuevamente por abajo Rorodí Una combinación Ah, mira y Rorodí Uy, termina ahí con el D.B. Y activado a Rorodí Y encima Buena activación ahí de D.B. Y por parte de Rorodí Pizotón Y Rorodí se apropia de este round Harto daño Harto daño Está antes por abajo Por parte de Rorodí Mantiene la presión en contra de Rorodí Se cambia de lado Está tratando de tronco Bloquea bien Rorodí También el castigo de fuego Este... ¡Ay, ay, ay! ¡Loco más la vez! ¡Restes, cambio de lado! Rorodí Se nos desatado Vuelto loco Dice Y se agarre por parte de Rorodí Se saca La presión de Rorodí Encima Neta arriba Otra este último ¡Ay! Entraba con I-X En esquina ¡Wow! Instan Overhead CM Rorodí Abre el marcador Dejando todo 1 a 0 ¡Ay, ay! Y cambio de personaje Por parte de Rorodí Al parecer el alcalde No dio los resultados esperados Y podría venirse Rainbow Mika Rainbow Mika Ahí está Finalmente Armika En contra de Nekani Lleva la delantera Rorodí Round 1 ¡Flight! ¡Uy! Estaba esperando Con el antiaéreo DDP Ahí Rorodí Un botón Un bacle ¡Ay! Rorodí Con Mangrav En esquina Contesta a Rorodí Hace lo suyo Rorodí respondiendo al daño Desde abajo Vuelve marcarlo Mantiene bastante controlado Rorodí logra escaparse De la esquina Juega en la corte Dentra de abajo Con el slide Rorodí Vuelve a entrar Rorodí Con el normal medio En contra de Rorodí En contra de Con la sentación Por parte de Rorodí Que está haciendo Mucho, mucho daño Clicía Rorodí Y este BF Le soluciona la vida A Rorodí Se lleva a la ronda Número 1 Rorodí ¡Flight! Rorodí Y confirma En critical arc Está dando el daño Inmediato Rorodí Rorodí Me da un 35% gratis Entra con Rorodí Rorodí Lo cambia de posición Otra vez de abajo No alcanza a combinar A Rorodí Está con el corto De cerca Uy, la pesta de Rorodí Gran counter Comanda Y ahí está 2 a 0 A favor de Rorodí Rorodí ¡ES ELEGALI! ¡ES ELEGALI! ¡ES ELEGALI! RORODí ¡ELEGALI! Uy, de nuevo atento al DP de Rock League No se le escapa ni una, es que aéreo este tipo Presión, no por abajo en el strike Casi lo dejaste de Rock League, con los pajaritos Lo dejaron Wow, que daño Rock League, pensando como loco con Reset Fire lamentablemente Y con dos normales cortos Rock League y a Max Point Colocó muy bien Uy, Comand Grava ahí, harto daño Uy, con el combo de él, muy atento a Rock League Voy a regresar con el DP de Rock League Logra conectarlo, Light Hit, agarre a la esquina nuevamente a la gente de Rock League Uy, otro Comand Grava más Mucho daño, wow, otra estrada más por parte de Rock League Esta pelea, o sea, el turnón podría acabarse Rock League ahí controlando, le intentando entrar de algún modo Don, esto de nuevo desde abajo Uh, Pixel Mágico para Rock League ahora Tomé este el primer remoto nuevamente La presión, Crab Counter Y Zotón de nuevo Rock League Ajustando, y con Comand Grava, Pixel Mágico Uy, wow, 3 a 0 a favor de Drift Mágico Y así nomás, todo lo que ha eliminado ese torneo Ya, Freddy, me toca Y el siguiente combate ¿Me confirma, tío, no me dice que este combate es por Winners o Conducers? Ya Siguiente pelea es entre Kairi Entre Simple Kairi En contra de Bloody Heat Black Buda Kairi en contra del Buda Negro Que ahí está Black Buda, se posiciona Entra Stage Se quiebra el cuello ¿Quieres que van a compartir el link del streaming, por favor, en www.priftin.pv, tirad, vm, bajo, channel, guión, bajo, uno? Están probando botones para ver los chicos Ah, y apretón de manos Y nos vamos a la pantalla de selección de personaje Esto al parecer va a ser ¿Quién? En contra de Rashid Dos personajes sumamente racheros No aptos para cardíacos Hay que jugar muy, muy a la rápida Muy, muy atento Porque las cargas ofensivas Duelen y duelen bastante De mano de estos personajes Bien Obviamente por parte de Black Buda Y Rashid ¿Sorto es mucho? ¡Chile! ¡Sorto es el sueño! ¡Sorto es el sueño! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! Ahí está Aquí hay que encontrar a Rashid Partimos en la pelea ahora y por favor y rápidamente como Kairi y ahí está, dos hits y se lleva al round número uno, Kairi está tu ex, contornado, uy la acción, ahí es parte de Placuda, que tiene la combinación con la tan fuerte aquí hay ellos, pueden agarrar frontal, nos barra Placuda a Kairi con la estresa la acción de Kairi, por favor, ese daño mucho, mucho daño de Kairi, está llenísimo, ahora, oh, nuevo castigo se lleva una acción de Kairi, ahora ha sido a él, castigo de Kairi Placuda a poder faltar la pelea en esta situación, hay de reversal por parte de Kairi y Kairi, buen team, lanzas a Hadoken X 3 favorables a Kairi, presión, uy, salta, esta, control, tap y Kairi se apropia de la pelea número uno vamos a dar 1-0 en contra de BH Placuda como le había anticipado a la pelea, o sea, en el comentario anterior, esta pelea se nos venía con el racheo, pero desatado se nos van a hacer muy muy rápidos Round 1 sobre cada segundo cuenta cada facción de segundo para castigar en variosa está muy bien ahí la cuda con agarre abajo logran que la ciudad de gente Kairi que se abre con la cuda pasoneo uh, falla, esta, la ciudad de gente Kairi la cuda repulsión muy efectivo ahí Kairi está buscando cinar a Blacuda está buscando dañarlo sale de la esquina previamente Blacuda ahí con el Eagle Spike logra conseguir ese spam cómo resuelve esto intenta ir por el reset se abrilla Blacuda consigue el agarre, lo deja en la esquina pone en la justa ahora, le Blacuda entra de abajo con 2 patas débil es Kairi, es el mágico todo el núcle pero vienen los fósitos Y entra nuevamente, Black Buda, da vuelta en la pelea, Kairi, todo cuarto en la cocina y lamentablemente pierde, y este round Black Buda, sí, es mío Black Buda más duro que nunca. El desnude de daño que hemos visto en las dudas, es clara razón de por qué no hay que dejar vivo a un Ken con todas las barras disponibles. La frustración, Kairi, a ver, agarre, oh y a volver está, Kairi está muy bien Black Buda, le queda barra de Trilla todavía, y entra Kairi a la frente y lo entra a Kairi para acercarse un poco más, comprar un poco más de barra, y a esta rota se le lleva Kairi. Toda la barra Kairi. Agarre Agarre Y era por parte de Kairi Tocionado por ahí en su vecina, entra en la cuba Y la tendo que ver Vamos a ver que hay un cambio de lado Ay, ay Un poco por abajo, ha sido así el Kairi Uy, esa Chivitanga, se estaba esperando en la cuba Agarre Sigue presionando la Black Buda Que sea muy bien Kairi Ay, Kairi vuelve a estar con normales cortes Una configuración de todos modos es Algo un poco más efectivo, la presión de todos modos es Infectible Como decía Kairi, pero Black Buda se la saca de encima Termina con DC Y era activado en turno normales cortes Tropea la combinación aumentada de Kairi Y es el básico para Kairi Y con Overhead, Black Buda Logra empatar este combate Uno para Kairi, uno para Black Buda Wow, qué idea, no? Agarra, no fuera, chicos Vamos a ver si me encuentro este set Entra desde abajo Agarra ahí por parte de Kairi Agarra ahí por parte de Kairi La suerte termina ahí con el DP Un poco de corto por parte de Kairi Y hacia ella nuevamente Y un muy controlador de pasos a Kairi ¡Oh! ¡Qué gran avancer! ¡Ay! Un dispariente que viene un paradito muy cerca de él Están, agarre y ahí están Agarre y ahí están Ahí, agarre Estén mágico nuevamente Veamos cuál es la fuente de Dracuda Seguida Trigger Desde el aire intenta Alguna salida, se escapa Kairi ¡Ay! 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 Se tira ahí con el taxi fuerte Se pide este Kairi por el aire ¡Ay! Se está buscando el segundo punto Kairi ¡Ay! 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 Mi nombre para que se ap inclusive pr Bowser En su encanto La paz de Dracuda Se puede salirme de Thin Seguir, ganar, consigue el Kizama, Kai deja esta pelea 2 a 1 Vamos a empezar a la pelea número 4 ¡Uy! Klaida ahí favorable, a Kai entra con agarre, es una platuda, ofensiva esta vez Y al ritmo agresivo parece que... Seguirán ganando las peleas, que para ahí platuda con el Kastu, overhand, como miren esta suave, ¡es lo que es! ¡El dolor! De la ira ahí brevemente, Kairi presionando, venga contorvales, Black Buda ha vuelto, luego atacando de reversa, le dice Kairi Agarra el golpe de este último, destaca muy bien el stand, Black Buda sigue presionando, sigue muy muy ofensivo Selecaba brevemente a Kairi con el golpe corto, agarra, le queda muy poca vida a Kairi, overhand, y ahí está, BH Black Buda se lleva a este round ¡Round 2! ¡Fuente! ¡Hadum, Fenton! ¡Está en el lugar de abajo y es Kairi! Outro y de B segundo, su fuerte backuda tras Country le dice Kairi In gracia da ... Н吃 esto de acuerdo, se termina con , universe Spike Ese giagleo, den demonio ¿Con esta de nueve? ¡Oh! Kairi vuelto loco Esto va el total masivo que hace significa él, dice Kairi En esa vez Black Buda sigue tienen unos problemas en la velocidad de la combinación Se da 10 Kairi y Black Buda ahora en modo contra ofensiva De reversa en su parte de Kairi No está entrado de trabajo, loco, el movimiento hace un fuerte, por parte es la cruz, la presión que permanece con su poder, loco, mira, el tattoo termina ahí, el tattoo nuevamente, no, 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 permanece el dunk, le devuelve el stack, la Buda, señorita, señorita, deja empatado este combate 2 a 2, wow, agresión. Qué buen set, no me estás proporcionando a tus chicos acá para ver, nos vamos al último combate, ahora está empatado 2 a 2 entre Kairi y Black Buda. Round 1, fight. Buena, la verdad, bonita, muy bien esta, ¿bien? Tienen ahí con los malefotos, con el partido de la nueva, Kairi lo cambia de lado, ¿sabes? Un hit de tap, Kairi lo cambia de lado, ¿sabes? La tengo de ahí, le duele ahí, la contrabanditiva con el 있고, ¿sabes? Se miden, ¿eh? Se sengono a ver gente nuevo, qué dolor, Black Buda. Ay, agarre y están, agarre y están, agarre y es un max point para BH Black Buda. ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Tan su fuerte al inicio! ¡Nuevamente! ¡Black Buda! ¡Demos tanto por qué es tan famoso! ¡O quizás tan infarto! ¡Ay, dolor! ¡Ay, pegan una esquina, por favor! ¡Black Buda! ¡Vamos! ¡Acá mantenga! ¡Agarre ahí con un perfecto! ¡Wow! ¡Lo completo se están más que servido! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Ahhh, me voy a correr el avión, se pasó ahí, si! ¡Filencio! ¡Ahora! ¡Sírate con tu historia! ¡Bes Buda! ¡Bien ganado ahí! ¡Muy bien ganado! ¡Con harto daño! oh qué terrible esperen un momento y 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 configurando los botones ahí en contra de y y y y ahora que hay configuración de botones vamos a ver algo algo bien breve ya ahí y tenemos ya la selección de escenario y se nos viene chip con su querido seku y por un momento tendría que haber vida ahí pero es Rashid 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 apretón de manos para las cámaras y 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 El tornado es muy fuerte, Kairi, más daño entra por abajo, Kairi se lleva a este round. Aparecer para ninguno de los dos un estricante está haciendo una pelea para nada fácil. Están contrarrestando prácticamente toda la estrategia a cada rato. Tienen que tener un nivel de adaptabilidad bastante alto para poder llevársela la victoria, llevársela todo, para llevárselo puntitos. ¡Uy! ¡Y el spike! ¡No se trata de conectar! ¡El viejo! ¡El viejo nuevamente! ¡Mucho más daño! ¡Uy! Entra desde arriba ahí con la patada de Kairi. ¡Uy! ¡Muy buen agarre por parte de Kairi! ¡No! ¡Deja en la esquina! ¡Otro agarre más! ¡Kairi! ¡Ay! ¡La gestión! ¡Y! ¡El crítico al ar! ¡Ahí hay daño! ¡Y Kairi empata este combate! ¡Uno para Kairi! ¡HHHH! ¡Aahí hay daño! ¡Ahaí hay daño! ¡Rashid se duele! ¡Hay que hidratarse! ¡Están listos Kairi! ¡Están listos Chip! ¡Y nos vamos a volver! ¡Al combate número 3! Se escapa muy bien Chip, estaba atento, estaba esperando este rol, agarra por parte de Chip, consigue manteniendo la esquina, de reversa por parte de Chip, se respira un poco un poco a Chip y logra salir de la esquina, le vuelve a conectar el torneo, a conectar la combinación, sigue presionando Kairi, uy desde arriba, ahí el spike hacia abajo para devolverlo a su posición inicial, Kairi muy agresivo ahora, logra confirmar los normales cortos, pero cuando lleva un poquito de trabajo con el Sky, logra entrar Chip, de repente se muestra Kairi en que va, sigue en su amigo Chip, para que llega Kairi, queda en esquina, Wallbone, uy vuelve a conectar ahí, no hay transformación al tornado, eh, sí, ahí está a Kairi, sea propia de este round, round 2, fight, harto daño, ay, de toda la vida, la presión de este tipo muy atento ahí, Kairi, todas las opciones de salida de Chip, se las está cortando seguramente todas, vuelve a entrar ese daño, Eagle spike y el tornado hacia arriba, Kairi no lo deja, tranquilo wow, 2 a 1 a favor de Kairi chicos y chicas como le había comentado anteriormente quien logra tener el ritmo del racheo, el ritmo de la ofensiva aquí, quien logra adaptarse más rápido, es el que gana, Kairi lo está logrando, vamos a ver cuál es el ajuste de Chip para esta siguiente pelea round 1 corta 1 a favor de Kairi, en este momento buen chine ahí oh, y ese daño, Kairi muy muy atento castigando todo lo humanamente, castigable, entra y también alcanza bloqueando más, Chip, entra con el Skype, ahora hay activación de Trigger por parte de este último, enchanza el crosshap, puede reversar por parte de Kairi, agarra por parte de Chip y lo sigue presionando, logra conectarle muy bien el D-Trigger crosshap bloqueado muy bien por Kairi la contrasensiva de Chip la agresividad de Kairi, uy, estaba esperándolo gran estrategia vuelve a entrar esta vez, Eagle Spike cambio de lado nuevamente, crosshap y esto es match point para Kairi round 2 fight toquea mucho el Chip ahí, no está sin castigo, tornado ex tornado ex tornado normal uy, le logra conectar ahí brevemente saca un poco de daño, la pelea sigue cerca de los medios Kairi al parecer no tiene, es listo para... tiene mucha barra para presionar, efectivamente uy, DPE Chip in the face nuevamente más presiona, ambos, entonces ya se esquina, se escapa muy bien Chip y logra conectar ahí con D-P junta un poco más de barra Chip agarra por parte de Chip Kairi presionado esta vez entra desde abajo atentos a las distancias obviazo vuelve a entrar Kairi esta vez y la presión que sea muy bien Chip se saca el agarre en la de por el abajo nuevamente el Slide agarra por parte de Chip activación de Trigger uy, entra muy bien Kairi activación de Trigger por parte de este último compale de la punta y ahí está, Chip se lleva a esta ronda sigue siendo más spawn para Kairi final round fight vamos, atentos con los VX gana por abajo Kairi, los males cortos, agarre Uy, aquí me despegó, me despegó, me despegó, me despegó Me despegó, me despegó, me despegó Tiene toda la barra lista ahí para el Skigger, ahí Kairi la logra gastar Hay mucho daño ahora, ¡ay! Eagle Spike, ese seteo, bloquea muy bien Chips, sigue la presión de reversa, le dice Chips Le queda un poquito ahí, le queda una barra a Kairi, para seguir haciendo más daño Le firma muy bien Chips, cambió a CQ10 Ultra Counter, Eagle Spike, hacia arriba y falta poquito, falta poquito ¿Cuál es el ajuste? Normal corto, beta, bajo, activación de Kairi nuevamente, descritica a Lars Bloquea Eagle Spike, y esto queda 3 a 1 a favor de Kairi Chips, queda eliminado de este torneo Uy, ahí está El sorbo de la victoria para Kairi Y vamos a ver a continuación qué peleas se nos vienen a continuación Vale, la redundancia, repetí la palabra Así que, compartan por mientras el link del streaming www.trick.tv Flashdm-channel-1 Porque estas peleas se están desarrollando, pero de muy, muy buena manera En este instante vamos a ver a continuación cuáles son los siguientes contrincantes Que van a tomar posición Hagan DM Esta pelea es por losers o por winners Por losers supongo, ¿o no? Sí, pelea por losers Entre DM Rogli Y Bloody Hit Rataman Este chico es Mapocho Mat Quien pierde aquí, queda eliminado de este torneo Mapocho Mat Gracias por ver el video. 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 ¡Sigue confirmando daño! ¡La presión! ¡Viene ahora la contravencida Rattaman! ¡Conecha muy bien el dive kick! ¡Se gasta todo! ¡Uy! ¡Ese daño! ¡Grosero! ¡Agarre! ¡Al borde del stand! ¡Ahí está! ¡Patada débil! ¡Rataman! ¡Ay! ¡Daño! ¡Lo suficiente! ¡Se entra con cross-up! ¡Y es así como Rattaman empata brevemente! ¡La situación se lleva a este round! ¡Vamos al round número 3 de esta pelea! ¡La primera pelea acá entre Rattaman y Rattaman! ¡Grosero! ¡Z! ¡Fuera! ¡Oto EPX! ¡Susión con patada fuerte! ¡Susión con patada fuerte! ¡Susión con patada fuerte! ¡Susión con patada fuerte! Vuelve a ver ¡Nikali ganó! Muy muy atento ahí contestando Me atrevo a decir que Rodly es una de las personas que se ha visto beneficiar por la reducción de input lag en este juego Pero hay gente con fracciones un pelín más rápida probablemente Mucha mucha ventaja Rodly está haciendo tiro de oro contestando a los antiaéreos Atento a las situaciones Uy no castiga ahí Entra con Dax Rotaman Buen bloqueo por parte de Rodly Entra desde arriba Rotaman de trabajo Lo intenta el trade favorable a Rotaman Fuerte a confirmar y ser muy muy bien Rotaman Presiona en esquina a este tipo Sigue haciendo lo suyo Sigue con el daño de Peck Fuerte de Rotaman Seguida Trigger Fuerte Muy muy peligroso eso El trade favorable a Rotaman Intentando nuevamente con el segundo hit Uy se lanza Castiga a Rotaman Harto daño en los discapientes desde abajo con la patada media Rotaman se lleva al round número uno Grado 2 Grado 2 Fue Terremoto Terremoto Con los combo medios ahí en el Fire Al Arrow Rotó nuevamente Esta vez logra conectar Light kick Ay, roc Haciendo daño Y le devuelve con la misma tónica a Rotaman Comuncraft Termina con DP Intivación de trigger por parte de Rotaman Están en block Uy, Rock Lee ahí con el combo débil Buena que esto Sabe que hay que tenerle mucho respeto Mucho cuidado a Sammy cuando tiene trigger No confirma Ahí Rotaman Saca un poco de daño Ahí está abajo Uy Combo débil nuevamente Activa trigger Rock Lee No tiene presionado Overhead Y ahí está Esta ronda Se la llega de Rock Lee Final round Final Uy De nuevo Estaba esperándolo Rock Lee Ahí está Lo que me refería Uy Se está chaneando nuevamente Con el DPS Se la castiga Muy muy bien Rotaman De nuevo Hace lo mismo Consigue el stand Rápidamente Rotaman Uy Vaya y lamentablemente Usted Rotaman La presión de Rot Lee En esquina Nuevamente Le conecta Atención Bien Rotaman Combo débil Para sacarte la presión aérea Hay un tocón Que conecta nuevamente Rotaman Brevemente Rinconado Consigue el gran Marfalt Lo saca De la esquina Rock Lee Vamos a pelear A otro lado Le dice Entre abajo Rotaman Confirma Y hay crítica Alar Señores y señoritas Esto es 1 a 1 Y han pasado Este combate Convencionemente Rotaman Muy muy tranquilo Le contestó Absolutamente Todo Tengo una sonrisa En el rostro Rotaman Esta pelea Me está gustando Por fin Hay un buen reto Y Rock Lee Preparado Para el siguiente combate Ambos Si con una muy muy buena pelea Contesta muy bien Con disparo al arro Buena presión Con normales cortos Tendiendo nuevamente En este momento Uy Rataman Y ahí está Lo consigue Que picón Rotaman Rotaman Despierta Oye Ahí está Nuevamente Le contesta Conte Pero Aquí Rotaman No hay que dejarlo Que lleve el ritmo De la pelea Porque es Muy muy Es muy difícil Que te dé la opción O que al menos Te sigas salirte de ahí Una vez Rotaman Está en la zona No te deja tranquilo Desde arriba Levanta a Rock Lee Y le intenta Devolver Más daño Presión ahí Rotaman Lifehook BP Wow Comangra Y ahí está Esta ronda Se la lleva a Rock Lee No 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 Final round Final Esta ronda Tiene que dejarla Das Vamos a ver En la zona Es muy difícil Aquí no Es muy difícil Tiene que dejarme Rotaman Oye DT Pero si Se trata El 2 De rata Men 1 Majestan 1 Majestan Esta defensa De ser impenetrable Uy Ahí está H-Combo Debil Que lo otorga Leم De toda la vara Rotaman Mantran La crítica Leal Y esto es 2 a 1 A favor El Gladys Hit Rataman ¡Vamos! ¡Kami vence! ¡Vamos! Rápido un poco Rockling, hay que reemplazarse quizá en la estrategia Rápido 1 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte un poco que worry! ¡Haz broma su grande rebelión de Nile! ¡πεme con eso! ¡Ah sí! ¡Haz broma en todos los líneas! ¡Oh me cuida! ¡Oh me cuido! la acción por parte de la man, se la devuelta se puede dar directo a bajar rápido, como está muy bien el daño a la man, el botón no conecta, hay chiquete, una opción para los normales de la man, se vuelve a confirmar el daño, Fairalarro se conecta, normales cortos, falla lamentablemente, activación, y hay que calarte inmediato hay que asegurar daño, esto va a doler bastante, equiparando la balanza brevemente, Rodly, logra el gran normal, uuuy, siéntalo a ver que di Rataman con el copo, medio queda en match point, me dio bastante buen resultado, que me lo diría en match point ahora, una vez arriba Rodly, de nuevo, y sigue presionando, el cantacle, castiga muy con Rataman, ya son los fieles por parte de Rock Lee, 3 a 1, eliminando a Rock Lee de este torneo, sigue avanzando ahí nuestro amigo Rataman, bueno chicos, vamos ahora al siguiente combate, ahí Rock Lee lo va a dejar anotado en la libretica, dicen por ahí, pero Rataman hizo una muy buena pelea, mientras Rock Lee estaba ahí a puro DP, hubo un momento en que ahí nuestro amigo Rataman se las contestó, pero de la misma manera, si tu puedes pararte con DP, yo también me puedo parar con DP, y ahora nos vamos chicos a la final de Winners, chicos, recienamos puntajes y ahora nos vamos a la final de Winners, entre Black Buda, quien ya estaba posicionado, en contra de ANB Shinra, todavía era ANB, ¿cierto? Ya, perfecto, no, es que tengo que, delante me mandé una cagada, así que tengo que preguntarle, por eso, como el fallo integral, no contento con fallar una, la fallo completa, al final de 1 Y nos vamos a ir al combate, chicos recuerden compartir por mientras el link del streaming www.twitch.tv-dm-channel-1 Ojo con esta final de Winners, es bastante interesante, ambos son PAD Players De estilo sumamente diferente, uno con estilo más ruchero, refiliendo a Blackwood, bastante más agresivo Un poco más defensivo que el curador, pero muy duro con los castigos como es el estilo de Shinra Este nos viene con Karin Karin contra Ken Duelo de Rusios Rusios con plata Con bolas se tiñen las puras cejas Como les volé la mente a Blackwood Ya chicos, nos vamos Ares de Shinra, Blackwood, final de Winners Uy, que asoles, ahí por parte de Blackwood, final de Winners Agresivo, con agarre, salto de arriba, entrando con combo fuerte Uy, este tipo ha cientos, daño Blackwood Muy muy rachero, muy muy agresivo Así los juegos que lo caracterizan Ahí está el counter Uy, se para con el X Ahí Blackwood nuevamente, agarra por parte de Shinra Activación Uy Increíblemente Harto daño Shinny ahí por parte de Shinra Le activa realmente Blackwood Quiere buscar el combat Y consigue el stun A N B Shinra Vamos a poner la optimización Falta poco, falta poco, falta poco Uy, ahí está Una vez que él activa skill Una vez que se desata el infierno De H Blackwood se lleva el primer round Un poco fuerte Otro más Gana por abajo con el Shinra Blackwood Un agarre Agarra frontal esta vez Los Shinny Intenta el overhead Agarre ahí por parte de Shinra Se lo saca de encima Esta la matada Follow up De abajo logra confirmar el cambio Agarre Shinny Otra vez arriba de la nube Y ahí está Critical Dark Esto podemos ser suficiente Para matar Y al parecer Sí La blanca del pie Tiene bien en la cara de Garin Kanki Uno Para Blackwood A cero Para Shinra Muy agresor Muy agresor Hay que decirlo Y no le va a jugar un personaje como Garin Yo creo que no hay que dejarle Estas opciones ofensivas Como para el personaje El personaje Mucho comentario Tiene bastante output de daño Y ahí el que Predomina con el mismo sentido Es el que tenía la pelea Blackwood No, los ha dejado Ya me ha dejado presión Dato de inmediato Activo breve Es parte de Shinra Y logra daño Agarre Lo cambia de lado Y entra por abajo brevemente Tanto negro Uy, ahí Blackwood Acesionando Uy, y wake up Blackwood Acesionando Uy, estaba preparado Shinra Estaba preparado Blackwood Acesionando Agarre Caduce Acesionando 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 Y ahí está Shinra ANB ANB Shinra Se lleva Acería de round Número 1 Round 2 Fight Número 1 ектив No si Acesionando Acesionando Noietemente No, pero no Daño, termina con DP. Wow, Tela con esta con la misma tónica, vuelve a entrar. Shinra, harto daño, uno a uno. Me gustó lo que vi. Probando los combos del demo ahí. Muy bien chicos, siguiente combate. Uno para Shinra, uno para Blancuda, sigue siendo carito el 300. ¡Suscríbete! Uy. Ahí, contra de trabajo, con este muy bien, un largo daño de DP. Se carrega el 30, con los cuales cortos. Y ahí está, consigue el stand. Tiene una barra más para hacer más daño. Claro, ahí la muerte de la cuba, presiona esta vez, normales, estaba en la iglesia. Se está poniendo muy bien cuando está en su puente, de todos modos se nos viene la contraventiva. Pero ahí, el agarra normal. Le da la victoria en este round a ANB Shinra. Agarra ahí por parte de la cuba, luego está bien, me hace la esquina. Escripción, presión con zoneo. Uy, ahí, el mecleo. Agarra con DP. Un daño por parte de la cuba, está buscando el stand un poco más. La agresividad de este tipo. Le chea bien Shinra. Lanzas a Boken X, entra desde arriba de Shinra. Activación de Big Trigger. Que no tiene más autos de daño, se le baja la barra de stand. La cuba en problemas. Aún no logra juntar la barra de Shinra. Uy, se firma daño de inmediato. Que se vea bien Shinra de nuevo. Se logra entrar ahí con el brazo. Se reintenta, nos lanza el activo de la cuba. Uy, se escapa de la zona de agarre. Muy bien ahí por Shinra. Black Hood ahí. Se va a pasar el zoneo. Wow, estaba esperando la bola. Shinra haciendo daño, presionando. Ahí está el Chibi. Le vuelve a conectar el daño. Y eso es 2 a 1. ¡Ah! ¡Sagurde! Ahí viene Shinra. Wow, qué ajustes. Qué ajustes. Me gusta eso que veo. Esperamos al público también le está gustando. Y ahora nos vamos al cuarto encuentro. Uno para Shinra. Uno para Black Hood. Me gusta la habilidad muy bien Shinra. Agarre. Black Hood en aprietos. Touch counter. Ojo débil. Desde abajo. Agarre. Y ya que la posición es Black Hood. Cuál es la habilidad muy feo. Uno en el que está ahí con el coche de Shinra. Al la reverta. Al la reverta. Al la reverta con el coche de Shinra. Agresivo esta vez. Al la reverta con el coche de Shinra. Logra conectar. Tapsu. ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ya que el coche de Shinra. ¡No! ¡Por favor! ¡Ya que le va a ganar! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inhalar! 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 Ahora, no lo ven a hacer, vamos a ganar. ¡No! logra comenzar combinación, termina con desesuerte agarre de nuevo activación de trigger, el grupo de Chimra se aleja se van a poner el aire compactado, que es la Kuda logra entrar daño, Tatsu Baby, y falla lamentablemente el Shuriken de al lado Chimra, confirma la Agra, están las cosas un poco más equiparadas se entiende hasta los normales costos, bloquea muy bien este Overhead que es Black Buda, ANB Chimra, es... Uy, BP es nuevamente Black Buda, están los costos muy agresivos y le toma la barra a Black Buda ¡Ay, ay, ay! ¡Esa Chimra esperando esas reacciones! Match point para ANB Chimra ¡Oye, Black Buda! ¡Fuera! Buenas tardes, no son poderes normalmente no son muy bienes aquí viene a Black Buda de N. Schuena a Black Buda ahí, ganó su mal daño, gana por el aire chista nuevamente muy fuerte tendencia aéreo muy bien el daño Shinra veamos como lo soluciona veamos como lo arregla no es suficiente daño todavía Tatsudevi y confirma ANB Shinra deja el marcador 3 a 1 y se instala en la Grand Final aplauso ahí para ANB Shinra muy muy agresivo hay que ser agresivo precisamente para contrarestar a jugadores de la tónica de Black Booth que se caracterizan precisamente por esto también Rock Lee Tío Rock Lee ¿Qué es esto? Esto es Loser, pero esto es semifinal ¡Semi de Loser! Ya, perfecto Gracias Vamos a la semifinal de Loser ahora entre Blood Heat, Rataman y Kyrie Están los chicos ya posicionados porfa recuerden compartir el link del streaming www.twitch.tv slash dm-channel-1 uno jaja jaja y tío 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 guardragon mandando sus mensajitos el personaje Kami por parte de Rataman y está Digail por parte de Kyrie ¡A mi kill! ¡A mi kill! Muy bien chicos, estamos listos y dispuestos nos vamos ahora al combate rango round 1 mark ba ¡Suscríbete! 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 ¡Nada más grande, qué dolor! ¡Suscríbete! ¡Ay, el dolor! ¡Está ahí! ¡Muy bien, Batman! ¡Va a la cara frontal! Ahí está ¡Este round se lo lleva Clavius! ¡Sí, Batman! ¡Final round! ¡FIGHT! ¡Muy bien! Manteniendo la posición ofensiva Kairi Se recibe Rotamán, lo consigo muy bien physicalar Hay que asegurar daño Buena posición ¡Uy! De nuevo la esquina de chancas fritas Vista, por hacer viste Kairi Encargado Bien, por ver si la muerte de Rotamán le viste Aquí están, cuando lo que quisiera Pero Kairi viene ahora con el daño nuevamente Es una carga completa, bloqueada bien Rotamán Muy bien Vuelve a entrar Muy bien Como firma Rotamán ahí, lamentablemente Le rompe la guardia con el combo sin carga Ahí está, de nuevo Kairi haciendo daño Más daño, con el ajuste de Kairi Muy bien, abajo entra Rotamán BP, y esto queda 1-0 a favor de B-H Rotamán Uy, distensa pelea y nos vamos a seleccionar el personaje Por parte de Kairi Se nos viene Rashida al parecer O si es que hay algún otro Poké, de otra sorpresa No lo sabemos ¡Lashido! Ahí está, Rashido Ahora sí, hay algún otro Kairi Por parte de Kairi, por parte de Ratamán Está decidiendo el Trigger, si nos va por Trigger 2 Lo hacemos chicos, nos vamos al segundo combate Round 1 FIGHT Mediado confirmando daño a Rana-Mana Kairi, usted lee, vuelve Mediado toda su sangre sacada Lashido de agarre La consención de la consención de la Kairi Concimiento muy bien que suena ir a Laro Maira y el Kek Y la agarre, por parte de Rana-Mana llevando la ligera ventaja, le corta muy bien el ataque y con la patada por el aire Kairi colocan a Spike Oh, el Grat Launcher, activa Trigger, de la carrera gana y Spike direccionada hay Soneo, extra infavorable a Rattaman y así se sigue a su parte de este último... ¡Harto daño por parte de Rattaman! para el arroa, se sigue a Kairi muy buen agarre deja el nuevo cross up, agarre nuevamente ¡WOW! ¡Da vuelta el round! Kairi se apropia de esta ronda ¡Oh, el Ice Kick! Kairi como follower viene por abajo, muy bien lo normal termina la concentración de los normales cortos ala, ahí, intenta Kairi lo corta a Kairi lo corta a Kairi no, ahí todavía ay voy a Trigger Kairi mira esta, señor un daño blanco, ahí para la cambia Rattaman cualquier golpe va a ser estragón ¡WOW! ahí está Rattaman medio dañando normales cortos sea propia del round jugador del equipo blan hit final round ¡FIGHT! ¡FIGHT! HAY! 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 OUH! NOS TRADADES Se lo corta muy en Rataman, se deja Kayri, con una barra en Rataman puede hacer mucho daño. Se da un rango, se conecta muy en Rataman y sigue la presión de Reverse por parte de Kayri. Se va a cobrar un poco más de posición, tiene una barra, tiene un poco más de pinceles de vida. Crack counter y el spike egg, y es suficiente, esta pelea queda empatada, 1-1 entre el final y el final de la bataman y Kayri. Vamos de inmediato al tercer combate. Se desarrolla muy bien en Rataman, se encuentra daño. La presión, la chiquex, se la conecta, Rataman muy agresivo, buscando el stand. Se encuentra en contra de Kayri, se saca la presión y intenta contra-flexiva. No hay opción para castigo, ahí entra con su fuerza en Rataman, haciendo mucho daño en forma de corto. Y ahí está, Bloody Hit Rataman. We're in advance, We're in the evening, we are in the evening, we are in the evening. And now I'm in the evening, we are in the evening. We're in the evening, тайri, hoch as well. And now I'm in the evening, we are in the evening, we have a big pass from the upper left and the other side. Y el Spike intenta el cross-up porque aún yo ni desea Rattaman ahora quien gana la posición de Kairi y le contesta con el PP. Gana por el aire nuevamente Rattaman, con un juego mejor, el juego fuerte de PP, y esto es 2 a 1 a favor de Vlad y Kidd Rattaman. Así nomás. Wow. Voy a tocar el loco Rattaman atacando. Y hay cambio de personaje ahí por parte de Kairi. Al parecer que irá tomarse su tiempo para poder meditar las cosas un poquito, o quizás se nos viene un concepto de cambio de trigger y el tag. Que solo está en la cabeza de Kairi. Vamos a descubrir en esta instancia. Y es a de Kairi que viene de nuevo, lo vuelve a cambiar. Ay, ay, ay. Se arrieta Kairi. Si no tenemos, no tenemos ni un lure, tenemos ganas para ir a black. exito mi contemptuctor. Al solito. Se conectan 98 y 100 mojados Kids con el principio. Por favor. Voy a observar la verdad de Kairi. Incluso quiere ir a Kairi. Y alst Titan Kairi replican. Wow, que fuerte. ¡Adi, queo! Vale, ahí viene Rata Man, haciendo daño incluso. Buena agarre, pega de corner carry. Daño ahí por parte de Rata Man. La presión es real. Type, Chiquex, patada débil, desde abajo intenta entrar. La presión es realmente normal, es que Rata Man se escapa muy débilmente, Kairi. Ahí está la situación de trigger, se reversa. O sea, viene ahí Rata Man. No viene, no tiene daño. Dolor, dolor, dolor. Ahí, ahí. ¡Y ahí está! ¡Wow! Kairi muy atento. Ahí viene una moneda muy elegante, muy agresiva. Ahí está, creo que era la ronda número 1, este cuarto en 4, ya. Se está presionando muy luchar a Rata Man. Que se ve lo que diga tú, está tratando de pegar su fuego cuando debí más defensivo. Vuelve a entrar. Uy, el daño, ya, que se diga ahí. El daño provocado por Kairi. Comand Grab y el manotazo falla, lamentablemente, el follow up. Rata Man en aprieto. Rata Man en esquina. Kairi, completa, agresivo, completamente dominante, es lo que llevamos de esta pelea. Se repliega de todos modos. Vuelve a contactar. Tenta en el overhead. Uy. Un poco más de velocidad. Hay daño por parte de Rata Man. Crack counter. Y hay crítica al arte inmediato, y le contesta con TPE. Rata Man. Haciendo. Dive. Match point para Blady Hit. Rata Man. Final round. Fight. Final round. ¡Espire! ¡Se activa mucho de los mas! ¡Lleve! ¡Vamos a ir al lado! ¡Cole de la Juh! ¡Está bien ahora Kaj! ¡R reversa! ¡Tax usa y logra ganar por una más! ¡Uy! Un normal corto, una competición ofrece el agarre, de todos modos gana por arriba Kajii ¡Ambian los Hogs! ¡Ahora! ¡Gracias! Round 1 Ya chicos ¡Quinta pelea ya! Presión por parte de Rotaman También hay defensa ahí con la defensa Kairi Con agarre de Rotaman Un bloque aéreo Con la defensa Kairi Con la defensa Kairi Con la defensa Kairi Con la defensa Kairi Lo queda bien Se chea también De nuevo le contacta a Kairi El Arro De Revertale Esta bastante Kairi No hace hasta castillo Pero insegurable a Rotaman El tiempo normales Agarre Se chea bien Ahora que ahí Ya activa Trigger Desde abajo logra entrar Lo confirma de todos modos Lo prisiona Rotaman de todos modos Que mal ataque Agarre Tienes que tomar Pones para Plavis Hit Rotaman Round 2 Fight Tienes que ocurrir El balas M frecuen con normales corpos Logra concentrar el agarre Mantiene que estar ahí Presionados a Kairi y Fena voy a poder pelear con mucho daño la rega logra entrar ahora tiene mucho, mucho daño magnificarán por parte Kairi guardando esta lavada, Rattaman tiene un gol la contras activa que es por parte Kairi combo débil y esto es match point para Kairi match point para Blavihit Rattaman esta pelea se decide en este round y gana ahí con el Daxx le contestan que el otro vape ahí con la batalla de él match point hoy gana de nuevo ahí con el Daxx que se ve bien Kairi tiene toda la barra por hacer mucho daño sin entrar Rattaman a Rattaman y Rattaman el dolor vuelve a estar bien Rattaman de BX que hace daño a Kairi de abajo logra el Daxx y ahora más daño mata sangre y el Daxx por parte de Kairi logra entrar esta vez Kairi lo cual es el próximo ajuste porque hay mucho daño mucha posibilidad defensa el antiaéreo y no lo logra Blavihit Rattaman señores y señoritas sigue avanzando por este Lucef Racket Kairi queda lamentablemente eliminado de este torneo 3 para Rattaman 2 para Kairi ahora nos vamos a la final de Lucef Centro compañeros de equipo BH Rattaman BH Black Buddha sal por pacas sal por pacas sal por pacas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Karim contra Ken. Pelea de rus... Pelea de rus... Pelea de rus... Pelea de rusios. Chicos. Ahora nos vamos al último combate. Este último set. Gran final. La cuba recordemos que tiene que resetear. Aparte de mirar que está pasando los animales cortes. Shinra. Haciendo daño. De nuevo haciéndola. Ay. Haciendo daño. La presión. ¡El Chibi! ¡Él es tan aire! ¡Ve! ¡Chinra! El aire entra ahora. 10. ¡Ay! ¡Chinra vuelto loco! ¡Chinra con agarre! ¡Chinra presionando! ¡Chinra con un perfecto inaugura hasta gran final! ¡Ve! 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 Una conservación de nuevo. Ahí está. Lo persigue. Ofensivo. ¡Chinra de nuevo con y él! Buscándole estar lo más rápido posible. ¡Y desde arriba! ¡Wow! ¡Ay! ¡Me ve! ¡Chinra! ¡Vuelto un orate! Haciendo daño. Entra desde abajo de la cuba. Está bien. Confirma el daño. Está su fuerte para terminar la combinación. Desde arriba. Entra nuevamente. Busca el stand. ¡Uy! A un pinchón del stand. ¿Cuál era? Justo. Baitea y el overhead. Le reversa. Le alcanza el castigo. Desde abajo. Logra entrar. Consigue el agarre. ¡Chinra! Uno a cero. A favor del jugador del equipo. Estanon Verbi. ¡Guau! Muy bien. Muy bien chicos. Vamos a la segunda pelea ahora. Un placer. Un placer, un control de batalla. Bracuda deja de entrenar. ¡Uy! Es que lo vengo de Kinnra. Un placer muy bien. Black guau. Terminando el la combinación. Está muy fuerte. Agarre. Después es este backdash. Overhead. Y el Tracto. ¡Uy! ¡Calm agarre! Atrevido. Black guau. Se echaba bien. Por abajo con el Tracto. Cuando el Tracto de Swift. Se cambia de lado. Agarre. nuevamente consiguió el stand nada más round 2 muy bien para que entra de finra vamos a reaccionar como normales, nuevo juego como dpx, gran reacción por parte de finra reacciona a nuevo combo fuerte veamos cual es la combinación la combinación, blackwood ahí con agarre con esta overhead, blackwood media repa atenta, disminuirá hack counter, activación de trigger, pero tiene mucho mucho daño, ahora es seguro la tensión la tiene trigger ahí por parte de blackwood por el aire bueno, agarre, quien le pueda agarra y blackwood, a ojo, con el maldito de damage ya no es suficiente, y ahí está ahí está, blackwood blackwood, empata el marcador y deja esto uno a uno, contra de ANB simra round 1 chicos, nos vamos a jugar tercera pelea el minato estando muy bien en común fuerte ahí nuestro amigo chimra, consigue el agarre uy, no conseguimos el corte de nuevo consigue counter de todos modos y siempre consigue la acuda y ahí está y ahí está después de la activación de trigger ANB chimra logra salirse de ese embrogio, no es que lo había puesto ahí de la cuba y se guía del round número 1 lata de nuevo intento confiar el aéreo gana por el aire chimra ¡ almuerza de radiando a 말을! y agarra presión para el Chirra, veamos cuál es el asunto de Black Cuda con Overhead logra que llegue en este round Final round ¡FUIT! ... ... ... ... ... ... La barra llena Black Buda, el que entra va a hacer daño Eso se sabe, estando de lado ahí Por parte de ANB Black Buda Termina con el Tattoo fuerte, aún en trigger Aún hay mucho más daño para hacer Por parte de Black Buda, de más de 130, no lo logra Black Buda bloqueando muy, muy bien Ahora Uy, ahí está, le lee muy bien la bola Estaba esperando, lo pegando a las 3 barras ANB Shinra Wow Muy bonito 2 para ANB Shinra 1 para Black Buda Interesante ajuste Y se gasta toda la platita en banco Sabía que iba a tener para más Otra oportunidad de no conseguir Y, vamos ahora Cuarto combate Cuarto combate Cuarto combate, por parte de Black Buda Ahí al agarre Le da la chica, le da la chica, le da el card counter Le da la chica, le da la chica Y le da la chica Y arriba, ¡ay! ¡con Giggleston! Un juego de la comunicación correcta Intente de juego de Reset Atribuido Black Buda Activación de Trigger Termina en DP Tiene 2 barras más para vivir Haciendo daño Conecta el Overhead Falla lamentablemente Ahí el Tatsu Y eso es Tournament Point Para ANB Shinra Tiene una barra de todos modos para seguir haciendo daño Tiene una barra de todos modos para seguir haciendo daño Sigue presionando el Tatsu Con los normales medios Lo vuelve a empujar contra las cuerdas Y agarra por parte de la Cuba Que ya tiene todas las barras Y hace el Tatsu Y tiró por abajo para hacer daño ¡Ay! Es extraño Black Buda Ponte por abajo Y consigue el Stunt Black, sí, Black Buda Dice que esta pelea no se acaba Y es un Tournament Point para ANB Shinra Final round Dos barras para acá ¿Verdad? ¿Verdad? Sigue el agarre Shinra ¿Verdad? 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 Uy, estaba ahí Listo para ser tecleado Queda muy bien Uy, uy Faltó, faltó, faltó Y a P con Black Buda Activación de Tiger Se nos viene con daño Se devuelve nuevamente Consiguiendo el daño ANB Shinra Señores Es el campeón de este Run to Final Challenge 2019 Se lleva los puntos para casa Se lleva unas platitas 3 a 1 en la gran final En contra del segundo lugar Bloody Hit Black Buda Aplausos por favor Para toda la gente Que ha estado acá Involucrada en este torneo Black Buda Segundo lugar Tercer lugar Para Bloody Hit Rataman Y primer lugar Para ANB Shinra Felicitaciones para el Top 3 Felicitaciones obviamente También para toda la gente Que nos acompañó En este torneo Y nos vamos En la siguiente edición Ojo que El día sábado Acá en Dream Match Tenemos una serie de torneos Bastante importantes Tenemos Tekken 7 Tenemos Dragon Ball Fighter Y durante la noche Tenemos torneo triple De Kino Fighters 14 De Kino Fighters 98 Y Samurai Shodan 4 Así que esta semana Este noviembre Se nos viene bien prendido Acá en Dream Match Y este torneo Por fin ha dado A su fin Así que chicos Nos vemos en la próxima entrega Acá Cualquier otro tipo de torneo Acá en DM Nos vemos chicos Hasta la próxima